Muy buenos días señores padres de familia, hoy voy a explicar y elaborar un pequeño tutorial para que ustedes puedan instalar el programa solo para niños, para que puedan trabajar los chicos y reforzar sus habilidades con la computadora. A ver, para eso yo voy a estar enviando también un PPT para que ustedes puedan trabajar con sus hijos en la primera sesión. A ver, la frase de la semana, hay que recalcarle siempre a los niños esta frase y lo tenemos en la bitácora también, aquel que quiera cambiar el mundo debe empezar por cambiarse a sí mismo. ¿Quién lo dice? Es un sabio también de la teoría antigua griega que es Sócrates. Para eso voy a presentar esta diapositiva y quiero que la compartan con sus hijos y explicarles de qué se trata cada diapositiva. Aquí observamos niños que trabajan con la computadora, que los vemos correctamente trabajando con ellas. Así también tenemos que darle indicaciones a los niños donde vayamos a trabajar, sea en la casa o sea en el colegio, que se debe trabajar de la buena manera, de una buena manera. El cuidado de la computadora o el manejo de la computadora siempre tenemos que tener en cuenta su cuidado. Si no cuidamos una herramienta, esta herramienta no va a funcionar adecuadamente. Aquí vemos unos niños que utilizan la computadora adecuadamente en el taller de cómputo. Siempre tenemos que darle un buen uso porque ellas hacemos nuestro trabajo. Ella nos facilita todas las herramientas tecnológicas virtuales que podemos tener o hacer en la computadora. Aquí vemos algunas acciones que no se debe hacer con la computadora. Por ejemplo, maltratar, comer, trabajar en un sitio inadecuado, lleno de desperdicios o alimentos. Porque eso puede dañar la computadora y no puede trabajar adecuadamente. Acá tenemos unos hábitos y recomendaciones en la sala de computación. Mantener limpio el monitor siempre en cuando, pasarle un trapito a las orillas y a la pantalla. Trabajar en orden y en silencio para no molestar a sus compañeros. No debes sentarnos de la posición correcta porque no podemos estar sentados de una mala posición porque podemos también lastimarnos. No golpees ni tires los cables y al desplazarse con cuidado no corras por la sala de cómputo porque te puedes caer o sufrir un accidente. No debes obstruir la parte detrás del computador porque necesita ventilación. Así como nosotros respiramos, la computadora también necesita respirar para que todos sus componentes estén frescos y sanos. No pongas objetos sobre él y protegerlos del sol. No hay que poner nada encima de la computadora porque puede dañar, se puede caer estas cosas y dañar algún componente de la computadora. No muevas sin razón ni introduzcas objetos en el interior. Hay niños que cometen, sin saber, errores como meter borradores, lápices o colores dentro de algún agujero que ven dentro de la computadora. Y esto puede dañar el funcionamiento de una de ellas. No solamente del CPU, puede ser del monitor también o del teclado. Hay que mantener el cuidado de una computadora para que funcione muy bien. Nunca debes comer y beber cerca del computador, pues podrías provocar daños irreparables. Podríamos sin querer echar algún líquido en el teclado y se malogra la computadora. Podría caer algún líquido o comida dentro del CPU, podría madrugarse la computadora. O también podría dañarse la pantalla. Si no tenemos cuidado, por eso estas recomendaciones y también tener presente que el cuidado de la computadora siempre va a tener que ser en el taller de cómputo, así como en casa. ¿Para qué? Para que nos funcione excelentemente. Bueno chicos, esto he tenido que explicarle y ustedes van a explicar, queridos papitos, sus hijos, el manejo de la computadora y el cuidado que debe tener en casa y en el taller de cómputo. Bueno, yo les voy a enviar un enlace, donde ustedes pueden ver aquí hay un enlace. Ustedes al darle clic ahí en el enlace en el Ciaweb, va a irse directo. Pero yo lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí arriba. El enlace me va a dirigir a esta página. Yo lo que tengo que darle es un clic aquí en DoorWare. De repente me va a salir algún mensaje de publicitario. Hay que cerrarlo rápidamente, pero hay que darle un clic aquí. Le damos un clic, ya está descargando y este mensajito lo borramos. Una vez que se ha descargado, le doy un clic acá, Mostrar en carpeta. Generalmente se guarda en la carpeta Descargas. Todo lo que se descarga se guarda ahí. Voy a cortar este archivo. Lo voy a pegar en el escritorio. Bueno, si ustedes quieren, lo pegan en el disco D o en una parte donde sea más factible para el niño. Pegamos acá. Le voy a dar un clic derecho y extraer aquí o descomprimirlo. Bueno, vamos a descomprimir. El archivo se va a descomprimir. ¿Verdad? Voy a darle doble clic. Voy a abrir la carpeta. Voy a buscar un icono de internet que dice Index. No esto, por si acaso. Packet, no. Index. Bueno, para no estar entrando a la carpeta y ponerlo aquí, podemos hacer esto. Darle doble clic también me funciona. ¿Sí? Pero yo puedo hacer clic derecho y enviar ¿a dónde? A escritorio. ¿Verdad? Acá está. Estoy haciendo un acceso directo. Que es lo mismo. Yo doy un clic acá o doy un clic acá. Esto lo cierro. ¿Sí? Para ver. Vamos a ver. Me va a salir esta pantallita. Sí. Por favor. Si a ustedes no les sale y entra de frente al programa, muy bien. Pero si les sale esto, clic aquí y permitir. ¿Qué cosa? Estoy permitiendo el flash para que haya movimiento y todo lo que es el audio. Permitir. Va a salir el programita. Tenemos el medio que trabaja ciencia ambiente, matemática, comunicación y también ciencia ambiente y nosotros, que sería personas sociales. A ver, vamos a entrar al área de matemática. Vamos a escoger el primer ejercicio. A veces te va a guiar y te va a decir qué es lo que vas a hacer. Un, dos, tres, cuatro, cinco platanitos. Vamos a ver. Cinco. Ya. Ya que tenemos cuatro, ¿verdad? Cuatro. Ya que tenemos tres. Tres. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y así vamos a pasar a otro, a otro, a otro. Si queremos retornar, aquí. Buscamos. Todo esto lo tienen que trabajar con sus niños, por favor. ¿Sí? Igualito. ¿Cuál sería la serie? De la base. Muy bien. Ya ves. Hay que orientarlos. Los chicos solo tienen que trabajar. Ya. Vamos al menú. De igual manera, vamos a entrar a lo que es el medio ambiente. Ahí vamos a ver. Bien. Y tenemos trabajos. Busca, los dibujos y observa las estaciones del año. A ver. Esprimavera, el verano, otoño y invierno. Ahí está. Bueno, papitos, espero que les haya gustado. Hay que trabajarlo en su rato libre de los niños para reforzar las áreas y también las habilidades en la computadora del chico con el mouse. Eso necesitamos que los niños aprendan a utilizar adecuadamente el mouse. Por favor, hay que trabajar bastante con los niños del primer grado. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.